Amigos de nuestro espacio estelar, el día de hoy nuestros amigos de Bella Olora y Laboratorios Steelman de México tienen un producto más para todos ustedes, el gel antibacterial Bella Olora. Recuerden que el gel antibacterial tiene algunas propiedades características que lo hacen especial, como, pues bueno, que tiene sábila, vitamina E, es antiséptico y además de todo, lo más importante es que no es pegajoso y lo podemos utilizar en la casa, en la oficina, en cualquiera de sus tres presentaciones, esta que es la de bolsillo, la de 500 mililitros y la de un litro. Recuerden, gel antibacterial Bella Olora con más de 127 años en el mercado, así que los invito el día de hoy a que lo conozcan y lo prueben en casa.